Con traducción de Pablo Anadón, dos poemas de Giuseppe Ungaretti, de su libro Sentimiento del Tiempo. Te desvelará. Hermoso instante vuelve junto a mí. Háblame, juventud, en esta hora de vértigo. Recuerdo hermoso, siéntate un momento. Hora de luz negra en las venas y de estridencias mudas en espejos, de precipicios falsos de la sed. Y desde el polvo más profundo y ciego, la edad bella promete. Con dulzura de los primeros pasos, cuando el sol toque la tierra de la noche y disuelva en frescura toda niebla, volviendo al cielo pálido, un cuerpo alegre te desvelará. Calma. 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 Giuseppe Ungaretti Calma. Calma.